Música Señor Ulloa, ¿por qué la Defensoría del Pueblo? Justamente la Defensoría completa, un ciclo del diseño, un ciclo constitucional que se dio en el 2010. El primer reto fue el Tribunal Constitucional, donde me tocó, como bien sabe, montar todo el andamiaje, toda la estructura, desde el punto de vista organizacional, técnico y de controles internos. Entonces, para completar esa obra del constituyente, el Defensor del Pueblo termina siendo el contrapeso, la mancuerna que existe dentro del punto de vista de los derechos fundamentales y la buena administración. Ahora que habla de los derechos fundamentales, puntualmente, o más específicamente los derechos humanos, que es a lo que se refiere la Ley del Defensor del Pueblo, hay un grupo de cinco prioridades que la ley establece, o cinco ejes del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que quisiéramos conocer sus prioridades. Empecemos por el primero que enlista la ley, que sería, como le decía, los derechos humanos. ¿Cuáles son sus prioridades en materia de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo? Mira, más que un derecho como tal enlistado, yo creo que lo primero que tenemos que abocarnos es al respeto de la dignidad humana. Y yo creo que ahí parte un tipo distinto de ver lo que son los derechos fundamentales y ahí entra el garantismo de Ferragioli. Ahí justamente está enfocado un primer eje de trabajo de nosotros y tiene que ver incluso con, organizacionalmente, la Secretaría General del Defensor, que va enfocada justamente a preservar no solamente la atención al ciudadano, sino la investigación, la notificación y el litigio estratégico. Y desprendiéndose de ese proceso, te pudiera decir que desde el punto de vista personal, a mí hay derechos los cuales siempre me han apasionado. Por ejemplo, tú lo sabes, la educación, la parte de la salud, el cumplimiento gubernamental. Y ese cumplimiento gubernamental es el que realmente nosotros le hemos dado mucho peso, porque de ahí se desprenden las vulneraciones, los errores de la administración y la laceración del ciudadano en cuanto a los bienes y servicios que le corresponden. Y precisamente ese tema de, digamos, los derechos de las personas usuarias de servicios públicos o de servicios que brinden empresas contratadas por el Estado es uno de los cinco ejes que menciona la ley del trabajo de la Defensoría. ¿En qué se enfocaría en cuanto a ese eje ahora que es Defensor del Pueblo? Mira, nosotros hemos iniciado un proceso interesante de transformación e inició con la reforma organizacional. ¿Por qué entro primeramente en esa parte? Porque primero hay que poner la casa en orden. Entonces, sobre la base de ese trabajo, del primer tramo, del primer mes, entonces pudimos desarrollar tanto el gabinete de garantismo como el gabinete educativo. Como planteas, la ley me enfoca dentro del punto de vista institucional a diferentes aspectos. Incluso la reforma que hubo, que fue la del 2009, plantea dos líneas de acción. Incluso lo plantea para los adjuntos. Ahora, la reforma del 2010 de la Constitución, la que creó la nueva Constitución, le da un marco de acción más amplio al Defensor del Pueblo y ese es el espíritu que yo he tratado de recoger. No sin concribirme únicamente a la 1901 o la 397-09, sino que enfocar en el Estado social y democrático de derechos. Y ahí quiero aprovechar para un poco de pedagogía social. Como tú bien sabes, esa Constitución 2002 o la previa del 2010 enfocaba lo que eran garantías, no derechos ni deberes. Es la Constitución del 2010 que nos crea un nuevo diseño del rol del Estado frente al ciudadano y le confiera al ciudadano el poder, porque antes el poder estaba en el Estado. Ahora no. Ahora tener un Estado social y democrático de derechos, nosotros tenemos más claramente identificado lo que es el Estado de bienestar. Y ahí entra el rol del Defensor del Pueblo. Porque el Defensor del Pueblo lo que termina siendo es construyendo una ciudadanía responsable para que pueda exigir sus derechos, pero también para que asuma sus deberes. Y esa primera parte, como te decía, en el eje de educación, que es lo que tú me planteas de la ley, es el enfoque que le hemos dado a lo que llamamos la Oficina de Oportunidades. Ahora, desde el punto de vista organizacional, nosotros tenemos que enfocar todo esto en un proceso transparente, porque es lo que exigimos nosotros los ciudadanos. Y recuérdate que el Pablo que te habla es el mismo ciudadano que llegó a una posición sobre la base de la meritocracia. Entonces, es el enfoque que he tratado de plantear en este primer tramo de la gestión, de que podamos nosotros tener una reforma organizacional, una transformación desde el punto de vista operativo para poder entonces enlazar con los dos componentes más fuertes y los cuatro valores que se plantean como tal. Niñez y juventud sería el cuarto de esos ejes que menciona la ley. ¿Algún plan específico para la defensa de los derechos de la niñez y la juventud? Mira, yo tuve una gran experiencia, no solamente en una visita a Jarabacoa, fruto del trabajo, sino en contacto con instituciones. Y lo primero que nosotros identificamos es cómo vamos a enseñar esos derechos y esos deberes para la primera infancia. Y tú bien sabes que esa primera infancia es la más importante desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, pero también en la apropiación de valores y en el aprendizaje vicario, como bien le llaman los psicólogos. Entonces, justamente ahí va un primer proyecto que nosotros tenemos ya trabajando, y lo puedo adelantar, que es una constitución infantil animada para niños que va a salir el año próximo. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia educativa va dividida por grupos etarios. Entonces, tenemos que tener un enfoque pedagógico y lúdico para esta primera infancia que permita que ellos puedan apropiarse de conceptos básicos de democracia, ciudadanía, socialización, pero también poder construir ejes que permitan el desarrollo de las posteriores etapas dentro de la estrategia educativa del defensor. En cuanto al sentido práctico de cómo va el enfoque del defensor, por ejemplo, la parte de juventud, creación de oportunidades también, y nosotros hemos desarrollado un componente de pasantías para que los jóvenes, por ejemplo, del ITA, están trabajando ahora mismo un data warehouse que nosotros estamos desarrollando con toda la data que necesitamos para poder trabajar con inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista de los niños, nosotros incluso nos acercamos a CONANI, porque tenemos que tratar de ver cómo hacemos un sistema más integral y más sólido de defensa a los niños. Y justamente es parte de lo que nosotros estamos desarrollando con la unidad legislativa del defensor, que es otra de las creaciones que nosotros hemos desarrollado en esta primera etapa. Por último, bueno, nos quedarían dos ejes, el de mujer y el de medio ambiente. Si brevemente quisiera abordar qué aspectos serían prioritarios en su gestión en cuanto a los derechos de la mujer y en cuanto a los temas de medio ambiente. Hay un tema relacionado justamente con la violencia intrafamiliar. Incluso, recientemente, ayer, nosotros estuvimos en San Pedro del Macorís, realmente a través de mi primera junta, tuvimos la participación en un caso que ha sido muy de impacto, que tiene que ver con una venezolana maltratada, la cual está presa en San Pedro del Macorís, específicamente en Higüey, pero en la jurisdicción de San Pedro del Macorís. La Defensoría del Pueblo asumió la situación y junto, y eso es algo muy importante porque se ha generado sinergia, que es lo más importante en este proyecto, pudimos unir al Ministerio de la Mujer, a la Defensa Pública y el mismo Ministerio Público, que no se limitó, y tratamos de lograr la libertad de la joven. No fue posible, vamos a luchar, porque si así es posible, pero nosotros incluso tenemos un trabajo de lo que tiene que ver con investigación y desarrollo para relacionar el tema, el concepto de violencia intrafamiliar. Incluso lo conversé con la Ministra de la Mujer hace una semana, porque nosotros tenemos que impulsar más que el elemento de violencia contra la mujer, es esa replicación de violencia en el hogar, que son las que nosotros como ciudadanos luego replicamos en la calle, sea con la socialización o sea dentro del marco de la familia, sea nuclear o extendida, que es lo que tenemos que tratar desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista cultural de tratar de eliminar. En lo relativo justamente a medio ambiente, incluso hubo una intervención tratando de ver el tema relacionado con Jaina, específicamente, con unos comunitarios que incluso nos visitaron. Nosotros hemos estado muy activos en velar con este tipo de situaciones porque realmente el defensor termina siendo la mano que llega al ciudadano o que el ciudadano llega a él, porque de las cosas que hemos tratado de caracterizar en esta gestión es la parte de proactividad. Por eso tú has visto que yo me he desplazado de oficio a muchas situaciones que han acontecido y los resultados están ahí, gracias a Dios. ¿Qué encontró en la Defensoría del Pueblo al llegar? Grandes recursos humanos. Tengo para bien decir que existe un capital humano el cual yo he tratado de respetar en todo el sentido de la palabra. Tú bien sabes que yo soy un tecnócrata, o sea, mi enfoque es resultado. Yo no le pongo nombre y apellido, yo lo que quiero es justamente lograr las transformaciones que yo le dije a la sociedad dominicana. He integrado una serie de recursos humanos que han complementado el capital humano que yo he conseguido y por eso los resultados, porque hemos podido mezclar lo mejor de la herencia con lo nuevo que ha llegado para poder hacer un enfoque más que todo de resultados. Como te digo, una gestión moderna basada justamente en el concepto de la administración pública por el cual yo me formé. Cuéntenos un poco de cómo van los trabajos en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hay? Mira, te estoy sincero, yo estoy muy feliz. Nosotros apenas, creo que no cumplimos los 60 días, tenemos 312 casos que hemos recibido y de esos hemos resuelto 50 casos. ¿Qué quiero decir con eso? No es que hemos dejado de resolver los otros 200, qué sé yo cuánto, 72 casos o 62 casos. No, sino que inmediatamente la acción del Defensor, pero no de Pablo, de un equipo de abogados, un equipo de adjunto, de suplentes, han hecho efectiva el principio de la proactividad y hemos podido intervenir inmediatamente y buscar soluciones para el ciudadano de 50. Los otros estamos en proceso de solución. Eso quiere decir que lo que yo le planteaba a la sociedad dominicana de que iban a tener un defensor proactivo basado en resultados, lo hemos podido lograr en apenas días y esa es la parte más satisfactoria de esto porque estamos hablando de que se ha hecho con los mismos recursos humanos que teníamos. Quizás hemos integrado personas claves en áreas claves, pero el proceso de reforma organizacional, de transformación organizacional está dando resultados, que es lo más importante de este proceso. En 10 febles, la cosa como es.